Embajador Forsyth, embajador del Perú en los Estados Unidos, embajador. Primero, bienvenido a la ciudad de Atlanta. ¿Qué está haciendo por estos lados del estado de Georgia? Se trata de desarrollar relaciones de Perú con Georgia, desarrollar el comercio bilateral, los vínculos culturales y la cooperación en ciencia y tecnología. No había tenido oportunidad de visitar Atlanta antes y para mí es una suerte estar acá. Así es, embajador. Durante su disertación nos hablaba de cuatro puntos fundamentales, cuatro pilares por los cuales su nación ha tenido éxito económico. ¿Cuáles son esos cuatro puntos, embajador, por los cuales las personas que buscan intercambio comercial con su país debieran tener en cuenta? Bueno, fundamentalmente es, primero, la vigencia de un sistema democrático, lo que significa el Estado de Derecho, y eso incluye la promoción y la protección de los derechos humanos. El Perú es un país donde rige la ley, lo que se llama aquí en Estados Unidos the rule of law. Y la ley es igual para todos. Al mismo tiempo hay un clima abierto para la inversión extranjera y los extranjeros que vayan a ir al Perú disfrutan de las mismas ventajas que tiene el sector privado nacional. Y eso implica la posibilidad de remitir las ganancias a sus respectivos países de origen, la posibilidad de reinvertir en un clima muy favorable para la generación de excedentes. Podríamos hablar de muchísimas cosas, pero algo importantísimo es la estabilidad de las reglas. Las reglas se mantienen de una manera clara y precisa. Y eso hace que haya seguridad jurídica para la inversión. Hay pocas compañías propiamente de Georgia basadas en el Perú. Y esperemos que con esta visita hayamos generado un interés mayor. Pensamos regresar, interesarnos en este estado y aumentar este comercio de Perú con Georgia, que en este momento alcanza unos 300 millones de dólares, pero que en el futuro podría aumentar significativamente. ¿Cuáles son las principales líneas de inversión tanto del Perú en los Estados Unidos, sobre todo en Georgia, como de Georgia hacia su país? Se trata simplemente de un comercio básicamente en no tradicionales. Y funciona, hay 300 millones de dólares. El Perú exporta cítricos, paltas, mangos, espárragos, cebollas aquí a Georgia y también muchos otros productos terminados, como ropa y, en fin, algunos otros de algodón peruano de muchísima calidad. Lo que pensamos es utilizar mejor las posibilidades del puerto de Sabana, que es un puerto de creciente importancia en la parte sureste de los Estados Unidos. Y vamos a ver si en una próxima visita me reúno con las autoridades del puerto. Habló usted, hizo énfasis muchas veces en la Alianza Pacífico, toda esta franja del Pacífico, que es muy importante no solamente para la región, sino para el comercio mundial. ¿Cómo beneficia a la Alianza Pacífico, a su país en especial, a los países que la conforman, y a la posible vinculación de Estados Unidos y Canadá en un futuro con esta alianza? Bueno, Estados Unidos es país observador de la alianza y vemos la alianza como un tremendo reto a la imaginación. Es un conjunto de cuatro economías que están trabajando de manera integrada para ordenar los pasos hacia su pleno desarrollo económico y social. Los cuatro países de la Alianza del Pacífico juntos constituyen un reto a la imaginación y Estados Unidos la ve con muchísimo interés. Yo sugiero a los empresarios de Georgia contemplar la Alianza del Pacífico como una opción valiosa para el desarrollo de sus negocios.